Luego de votar en las elecciones legislativas de Venezuela, el presidente de ese país, Nicolás Maduro, pidió a sus compatriotas la resolución de las diferencias a través del debate. Ante los medios, el mandatario subrayó que Venezuela es una democracia y exhortó a los ciudadanos a participar en ella a través del voto. Y elegir nuestras instituciones republicanas por la única forma que se pueden elegir las instituciones republicanas. De acuerdo a esta constitución, la única forma que se pueden elegir las instituciones de la república, con el voto del pueblo. Maduro calificó de nefasta la saliente Asamblea Nacional, cuya mayoría era de oposición. La acusó de llevar a Venezuela a la crueldad, el dolor y el sufrimiento en referencia a las sanciones impuestas por Estados Unidos. A partir de hoy, nace una nueva era en Venezuela y nos damos la oportunidad de iniciar un proceso verdaderamente democrático para la recuperación de nuestra amada patria. Así que he votado con mucha emoción. El mandatario también se mostró de acuerdo con una gran mesa de diálogo nacional con todos los partidos políticos de Venezuela. Una idea que le expresó el expresidente español Rodríguez Zapatero.